Shalom, muchas bendiciones, amados hermanos. Vamos hoy a tener un tema sobre Jeremías capítulo 9, pero quiero primeramente confirmarles algo. Nuestro Elohim no tiene cambio de variación, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él actúa de la misma forma ante un pueblo infiel, un pueblo que ha abandonado su pacto, un pueblo que anda en su religiosidad y tras los caminos de su propio corazón, hay un juicio inminente sobre el mundo y comienza con su casa. No está bien el pueblo, son incircuncisos de corazón. En el capítulo 9, en Jeremías, en el verso 26, dice, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Saben lo peor, que ellos creen que son muy santos, con toda su religiosidad y con todos sus rituales y todo lo que hacen, pero no lo son, porque su vida dice otra cosa. Entonces, dice el capítulo 9, y entendiendo que Elohim no cambia, entendiendo con esto que estaba pasando en el tiempo de Jeremías, que se va a volver a repetir, ¿por qué? Porque el pueblo está de la misma forma hoy y los juicios están ya determinados. Dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Entonces, a Jeremías se le manda con una misión, ve y habla al pueblo para que se arrepienta y no te quebrantes delante de ello, todo lo que yo te diga que tú hables, tú vas a decir. Y bueno, sabemos los sufrimientos y todos los que se levantaron contra Jeremías ante el mensaje. Y podemos comprender por qué cuando el padre levanta a alguien para llevar un mensaje de arrepentimiento, de cambio, para liberarlo del juicio, porque lo ama, es por amor que se lo está advirtiendo. Sin embargo, las personas lo toman como un mensaje, ay, ese mensaje de odio, de juicio, ¿no? Es de amor realmente, te quiere salvar de ese, se está advirtiendo para salvarte de ese juicio que viene. Pero el enemigo, ¿verdad? Le engaña y su corazón, pues, lo desvía por otro lugar. Al no querer buscar, someterse al padre, hacer su voluntad, no querer, pues, hacer la voluntad del eterno, aunque lo dice de boca, pero su corazón no está ahí. Entonces, Jeremías veía los muertos. Él veía que lo que se le había dado se iba a cumplir. De la misma manera que cuando leo las Escrituras y entiendo que son juicios para el fin de los tiempos, también puedo visualizar el desastre, las muertes, las enfermedades y las cosas que vienen. Y también puedo ver los muertos de la hija de su pueblo. Entonces, Jeremías dice, Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Entonces, ante una congregación de prevaricadores que estaba en el tiempo de Jeremías y que está hoy, ¿Usted cree que aquel que lleva el mensaje verdaderamente quiere dar el mensaje, sabiendo que lo están pisoteando, sabiendo que se están burlando, sabiendo que si acaso alguien lo escucha no lo pone por obra? Pues, de la misma manera uno siente irse bien lejos y apartarse de esta congregación de prevaricadores y adúlteros. ¿Por qué? Porque Jeremías llevaba un mensaje de arrepentimiento por el pueblo. Lo acusaba, levantaba falso testimonio, lo maldecía. ¿Y qué dijo Jeremías? No le debo a nadie, no he tomado prestado, pero me maldicen. Hasta gente que ni siquiera conoce a uno, maldice a uno. Personas que nunca han tenido una conversación con uno o personas que poco te conocen, tienen las agallas de levantar falsos testimonios y difamar a alguien que está haciendo la obra del Padre, que está llevando el mensaje por envidia. Es impresionante cómo se está moviendo este espíritu de envidia, porque el espíritu de envidia está dispuesto a matar. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Mató a su hermano por envidia. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, no fiarse. Ah, no, pero es que tú tienes que mostrar el amor y aguantar y aceptar. No, 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 aléjese de los Caín, aléjese, porque le va a caer a pedrada, le va a matar. Tenga cuidado, porque yo le aseguro que si Abel hubiese sabido las intenciones de su hermano, no se hubiese dejado matar, él podía haberse ido para otro lugar. Sin embargo, le tomó de sorpresa, pues no se deje tomar de sorpresa. Mire lo que dice aquí. Hicieron que su lengua lanzara mentira, como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Yahweh. Fíjense que lengua que lanza mentira. Entonces, no se fortalecen para la verdad. No están practicando la verdad, están en la mentira y no conocen a Elohim. Y lo poco que conocían de él, con sus mentiras lo han desconocido. Lo niegan con la maldad que hay en sus bocas. Y con todo el engaño que se predica y se habla hoy. Y aquellos que se levantan en calumnia contra los siervos de Elohim. La palabra es clara. Él va a condenar toda lengua que se levante contra un siervo de Elohim. Y caerá delante de él. Él va a tomar venganza de los enemigos de su pueblo. En el día que Elohim actúe, el mismo Jeremías le dice, acuérdate de mí. Mira que por amor de ti sufro afrenta. Mira que yo he orado por esos enemigos que se levantan contra mí en bien. Sin embargo, cuando tú te manifiestes, destruyelos a ellos y a mí, ayúdame y sálvame. ¿Por qué? Porque la venganza la tiene el Padre. Y dice, aquí está el consejo. Verso 4. Guárdese cada uno de sus compañeros y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia. Y todo compañero anda calumniando. ¿Usted puede coger ese consejo? Tómalo porque yo lo he tomado para mí. Estoy que me guardo de todos esos calumniadores, engañadores, arco engañoso su lengua, mentirosos. Proceden en mal. No conocen Elohim. Son congregación de prevaricadores, adúlteros. Porque usted no quiere que ese Caín le mate. Cuídese. Cuídese de aquel que le envidia. Todo compañero anda calumniando. Guárdese cada uno de sus hermanos. Tenga cuidado. Ore. Pida al Padre que tenga misericordia de esa persona para que cambie. Porque usted no quiere tener esos enemigos asediándolos todo el tiempo. Evidentemente uno quiere que cambie. Pero pida protección. Que el Padre tome venganza de aquellos que le hacen la guerra. Y dice, verso 5. Y cada uno engaña a su compañero. Y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Así está el mundo hoy. Mentiras. Engaño. Nadie habla verdad. Cada uno se engaña. Y así está. Actuando perversamente. El mundo está perverso. Completamente. Un mundo que está bajo el juicio. Y aquí no estamos hablando. Porque aquí de una vez la gente piensa. Sí, sí. Esas son la gente del mundo. No, no, no. Esas son la gente que dicen ser hijos de Elohim. Ellos. Y yo sí tengo muchos testimonios que dar. Desde cristianos. Raíces hebreas. Mesiánicos. No mesiánicos. De todo. Lo he visto. Gente que anda calumniando. Que anda engañando. Que habla mentira. Y de todas las formas posibles. Y otros que tienen doble vida. Doble vida. Que el pecado en el que viven. Ni entre los impíos. Se hacen. Porque hay impíos. O ateos. O gente que ni siquiera lee la Biblia. Y no cree en Elohim ni nada. Que tienen más moral. Que aquellos que dicen. Que son hijos. De Elohim. Cosas terribles. Cosas terribles. Dice el verso 6. Su morada. Está en medio del engaño. Por muy engañadores. No quisieron conocerme. Dice Yahweh. Ahí está el padre. Buscándolo. Llamándolo. Pero no. Ellos viven en medio del engaño. Y son tan engañadores. Viven en una mentira. Viven en sus propios caminos. En sus propias doctrinas. En lo que ellos quieren creer. Y en el mismo elogín que ellos han hecho. En su propio malvado corazón. Que se ajusta. Se ajusta. A su vida perversa. Y eso es así. Despierte. Porque si usted no ha visto esto todavía. Usted tiene que entrar más en la luz. Y salir de las tinieblas. Para que usted pueda ver. Porque esto es lo que se ve. Dice. Ahora. Mire esto. Esto está pasando. Ahora mire la misericordia del Eterno. Porque. Él es un elogín. Misericordioso. Y bueno. Aún así. Él no los va a destruir. A este pueblo. Perverso. Este pueblo que engaña. Que está procediendo mal. Que son adúlteros. Este Efraín. Este Jacob. Que no ha. Luchado. Para que su nombre se le sea cambiado a Israel. Pero que ellos dicen que son Israel también. Pero no son Israel. Corazones. Incircuncisos. Y creen que son los más santos. Son los que más. Hacen. Cosas para. Y se visten como los santos. Y se hacen todas las tebiladas. Y se hacen tanta cosa. Incircuncisos. De corazón. Toda la casa de Israel. Y por eso. La casa de Israel será zarandeada. Entre todas las naciones. Y ni siquiera. Mire. Ni siquiera se da cuenta. Lo primero que este mensaje no lo van a escuchar. Jamás. Para qué. Y aquellos que lo escuchan. Los rechazan. Y difaman. Al que lo trae el mensaje. Son rebeldes. Pero. Pero. Cuando ven el día de la ira. El padre. Ha prometido. Salvarlos de pura gracia. Y tener misericordia de ellos. Algunas personas dirán. Ay. Pero cómo va a ser. Cómo va a ser. Que lo va a hacer eso. Bueno. Porque él es bueno. ¿Y quién eres tú? Si él decidió hacerlo así. Yo quiero que se salven. Tú tienes que tener un corazón. Como el corazón de los hijos. Para desear que aquellos que te han hecho. O mal. Que se han levantado contra ti. Que son unos prevaricadores. Y pecadores. Se arrepientan. Porque eso es lo que el padre quiere. Él no quiere la muerte. El impío. Él quiere que se arrepienta. Y él lo va a pasar por el fuego. Pero va a tener que ser pasado por el fuego. Y dice. No me conocen. No me conocen. Recuelen. Hacen milagros. Predican. Pero no le conocen. Y en el verso 7 dice. Por tanto se ha dicho Yahweh. De los ejércitos. He aquí. Que yo. Los. Refinaré. Y los probaré. Ahí está. Se va a refinar. Y lo va a limpiar. Como la plata. Como el oro. Lo va a probar. Lo va a pasar por el fuego. Algunos no pasarán. Esa provita de fuego. Uno se salvará. Aunque sea así. Rápido. Así. Como lo último. Y dice. ¿Y qué más. Puedo hacer. Por la hija de mi pueblo. Qué más. Por esa congregación. De prevaricadores. Por esa. Iglesia. Esa quejidad. Qué más puedo hacer. Pues ya yo lo he dicho todo. Pero. Lo último que voy a hacer. Es que lo voy a pasar. Por el fuego. A ver. Que yo saco de ahí. Eso es lo que está diciendo. Prevaricadores. Adúlteros. Malvados. Calumniadores. Engañosos. Eso es lo que vemos hoy. Corazones. Incircuncisos. Se creen santos. Ay. No te acerques a mí. Porque yo soy más santo. Que tú. De veras. Fuego. Que arde. Y el padre se molesta por eso. Se molesta. Le enciende la ira. Eso. Está indignado con el pueblo. Qué más. Ha hecho de todo. Por su pueblo. Y el pueblo está en rebeldía. Pero él dice. ¿Sabes qué? Lo voy a probar. Los voy a refinar. Y dice. Saeta afilada. Es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice. Paz. A su amigo. Y dentro de sí. Pone sus acechanzas. No lo sé de castigar. Por estas cosas. Dice Yahweh. De tal nación. No se vengará mi alma. Fíjense. Dice el padre. En una de sus profecías. Me quedaré callado. Antes de esto. Seré igual que tú. No. Te voy a castigar. No te voy a dejar sin castigo. Pero te voy a limpiar. Yo te voy a salvar. Pero tengo que pasarte por el fuego. Eso es un acto de misericordia. Porque él hoy está llamando. Pero el pueblo no escucha. El pueblo engaña. Difama. ¿Verdad? Rechaza. Al que trae el mensaje. Y aún así. Él va a actuar. Dice. Bueno. ¿Qué más yo puedo hacer? Déjame entonces. Pasarlo por el fuego. Para salvarlos. Entonces dice. Me voy a vengar de esto. Me voy a vengar. Verso 10. Por los montes. Levantaré lloro. Y lamentación. Y llanto por los pastizales del desierto. Porque fueron desolados. Hasta no quedar quien pase. Ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo. Hasta las veces de la tierra. Oyeron y se fueron. Entonces fíjense que. Así como en el tiempo de Hermías. Vino esta desolación. Donde la gente lo que estaba. Era llorando y lamentándose. ¿Verdad? Así de la misma manera. Cuando él traiga su juicio. Levantarán lloro. Oración. En su aflicción. Le buscarán. Entonces. En el verso 12. Dice. ¿Quién es varón sabio? Que entienda esto. Bueno. Los entendidos. Se aperciben. Comprenden y actúan. Los sabios. Lo entienden. Lo entienden. Y actúan en su sabiduría. Para cambiar. Los no sabios. Pues. Pasan pues. Y dejan que el mal venga. Y no se dan cuenta. Porque no se aperciben. Y dice. ¿Y a quién habló la boca de Yahweh. Para que pueda declararlo? Bueno. Ejemplo. Me ha hablado a mí. Me ha mostrado. Y me ha enseñado. Y yo le estoy hablando al pueblo. Para que se aperciba. Pero. Los entendidos. Comprenderán. Y actuarán. Y se purificarán. Más los impíos. No comprenderán nada. Esperarán el tiempo. El tiempo de los juicios. Para que entonces. Se han pasado por el fuego. Pocos. Pocos. Van a tomar este mensaje. Muy pocos. De los pocos. Que lo escuchan. Poquitos. Poquitísimos. Van a tomar el mensaje. Y lo van a hacer. ¿Y cómo lo sé? Porque cada vez que viene juicio. Es así. Pasó en el tiempo de Jeremías. Pasó en el tiempo de Isaías. Pasó. En las palabras que se le dio. Al mismo Ezequiel. Entonces es algo. Que. Siempre. Acontece. Y pasa. Pero siempre hay un remanente. Pequeño. Que sí atiende el mensaje. Que sí recibe la palabra en su corazón. Y la hace. La palabra dice que. No van a escuchar. Pero dice. Ve y háblale como quiera. ¿Cuál es mi deber? Hablarle. ¿Cuál es el suyo? El que usted que está escuchando. Unos escucharán y harán. Otros escucharán y no harán. Y otros ni que siquiera escucharán. Pero. O sea. Mi trabajo es que poner el mensaje. Yo no. Yo no puedo convencerle a usted. ¿Qué más puede hacer él? Por el pueblo. ¿Qué más va a hacer por su congregación? Pues someterla y refinarla. Y probarlos. Entonces. Dice. ¿Por qué causa? La tierra ha perecido. Ha sido asolada como desierto. Hasta no haber quien pase. Va a haber desolación y destrucción. Muchos serán los muertos. La tierra quedará enlutada. Los moradores de la tierra. Muchos morirán. Esto va a acontecer de nuevo. No hay nada nuevo. Debajo del sol. Lo que fue será. Y si tú quieres ver el final. Vete al principio. El padre vuelve y lo repite. Porque en él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es un elohim de misericordia. Debajo en misericordia. Y siempre lo ha hecho. Y lo hizo en el tiempo de Jeremías. Y lo va a hacer de nuevo. Ahora. ¿Por qué viene este castigo? Y el castigo viene por la misma razón que pasó en el tiempo de Jeremías. Que está pasando hoy. Y aquí lo dice. Dijo Yahweh. Porque dejaron mi Torah. Dejaron mi ley. La cual di delante de ellos. Y no obedecieron a mi voz. Ni caminaron conforme a ella. Y no me venga diciendo que la ley fue abolida. Porque no hay un solo verso que lo diga. Han dejado su ley. El nuevo pacto consiste en poner la ley en tu mente y en tu corazón. Entonces no tiene sentido abolirla. Si el nuevo pacto a través del Mesías pone la ley en tu mente y en tu corazón. No tiene sentido. Entonces. La han dejado. ¿Por qué? Aquí dice. Verso 14. Antes se fueron tras las imaginaciones de su corazón. El cual es malvado. No confíen en su corazón. Perverso. Perverso. Han actuado perversamente. Porque tienen un corazón perverso. Y en pos de los baales. Sus dioses. Sus vanidades. Las cosas que persiguen. El dinero. La fama. Los puestos. Todo lo que quieren. Sus baales. Según les enseñaron sus padres. Lo malo. Es lo que no ha aprendido a hacer. Pero el bien no practicaron. Han dejado la ley. La cual les di caminaron. Conforme a sus propios caminos. Y no. A mis caminos. Por tanto. Si he dicho Yahweh. Y los indios Israel. Es aquí. Que a este pueblo. Yo les daré a comer ajenjo. Y les daré a beber. Aguas de hielo. Y bueno. A este pueblo. Que ha dejado su ley. Que lo estoy llamando. Que siguen su propio camino. Que hablan mentira. E engaño. Unos a otro. ¿Verdad? Que no le han querido conocer. Y de hecho. Lo poco que conocían de él. Lo han desconocido con sus acciones. Él va a levantar lloro y lamentación. Él va a tomar venganza de eso. Va a castigar esas cosas. Porque el padre. El hijo que ama. Castiga disciplina. Porque él lo va a refinar. Y los va a probar. Porque ¿qué más puede hacer por ellos? Han dejado la ley. Y hay algunos que dicen que están en la Torah. Pero mentira. No están en nada. Porque sus vidas. Es más. Es peor. Aquel. Que se auto engaña a sí mismo. Diciendo que está en santidad. Que está guardando los mandamientos. Elohim. Está mirando. Está observando todo. A veces las personas se auto engañan. Y piensan que Elohim no ve. Él sí ve. Él conoce nuestro más profundo pensamiento. Y él ve lo que hay en la mente nuestra. Antes de que hable la palabra que salga de tu boca. Él ya la conoce. Él la conoce. Este mensaje es para los pocos. Dentro de los pocos. Los poquitos. Que decidan. Decidan entender. Que tienen que ir purificándose y limpiándose. Porque no estamos viviendo en tiempos muy buenos. Tiempos peligrosos. Tiempos de engaño. De envidia. No confíe en nadie. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Guárdese cada uno de sus compañeros. Y ningún hermano tenga confianza. Yo sí le puedo. Yo sí le puedo contar. De cuántos que eran mis hermanos. De ahí de cerquitita. Que supuestamente me amaban. Me han traicionado. Entonces sí pasa. Si usted no le ha pasado. Le va a pasar. Y cuando le pase. No se sorprenda. Esto es parte. De este camino. Maravilloso. Hermoso. Que el Padre nos ha puesto. Pero mientras más nos hacen. Más nos acercamos a Él. Más nos fortalecemos. No se sorprenda. De las cosas. Que usted va a ver. O que usted ha visto. Y a veces. No encuentra una explicación. Pero. ¿Por qué esta persona actúa de esta forma? Eso es normal. Siempre. A mí me ha pasado. Desde. El día que yo decidí. Seguir. A mi padre. Hacer su voluntad. Ya hace muchos años. Puedo contar uno tras otro. Y tras otro. Y tras otro. Y tras otros. Los levantamientos. Los engaños. Las difamaciones. Lo que se ha levantado contra mí. Entonces ya uno se va acostumbrando. Entonces ya uno se va acostumbrando. Ya uno sabe. Y uno está siempre. A la expectativa. Y cuidándose. Cuidándose de sus espaldas. Pidiéndole al Padre que le guarde y le proteja de los enemigos. Amén. Que el eterno Elohim me los guarde. Me los bendiga. Shalom.